¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a dar mi opinión de lo que ha sido este DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual hemos acudido, como siempre, a un nuevo parche de contenidos de pago y también gratuitos de Dragon Ball Xenoverse 2, que sigue actualizándose constantemente. En esta ocasión estoy jugando con dos de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 de este DLC número 15, como es el nuevo Gohan, que lo tenemos aquí, y Gamma 1 y Gamma 2. ¿Qué quiero enseñaros en este vídeo? ¿Cuál es mi opinión de todo esto? Teniendo en cuenta que Dragon Ball Xenoverse 2 es un videojuego que se lanzó en 2016 y ahora, con el tema de la promoción de la película de Dragon Ball Super Super Hero, han querido introducir nuevos personajes en este gran videojuego. Vamos por partes, ¿vale? Creo que el DLC no está mal. El DLC incluye a Gamma 1 o Gamma 2 con habilidades buenas y nuevas. También incluye la nueva transformación, el nuevo efecto de transformación de Gohan, ¿vale? Que es como en la película, con lo cual aquí lo tenemos en modo potencial desatado y es bastante interesante y bastante chulo, pero aún así tengo la sensación de que este DLC número 15 ha sido un poquito de relleno, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que en Dragon Ball Z Kakarot se ha lanzado ya para nueva generación el proyecto de un nuevo parche que va a venir más adelante, lo tengo por el canal y pronto volveremos a subir un vídeo sobre ello, teniendo en cuenta que las demás plataformas y los demás videojuegos de Dragon Ball se están actualizando para nueva generación, que Dragon Ball Xenoverse 2 no lo haga con todo el contenido que están sacando, me parece un poco raro, un poco extraño. Tengo la misma sensación que cuando salió el Xenoverse 1 y lanzaron el DLC de la película de Golden Freezer, que rápidamente pasaron al Dragon Ball Xenoverse 2. Hay que tener en cuenta que hay gente, filtradores de América, que han dicho que Dragon Ball Xenoverse 3 se podría anunciar en 2023, pero esto, como ya digo, es un rumor. Bueno, esto es un DLC puramente promocional para promocionar la película de Dragon Ball Super Super Hero, en la cual en este DLC vamos a encontrar 4 misiones nuevas, eso sí, secundarias. Vamos a encontrar también, he bostezado, perdonad, vamos a encontrar también 3 personajes, como es este Gohan, Gamma 1, Gamma 2, y vamos a encontrar un poquito de habilidades, un poquito de todo, ¿no? Tal vez este DLC, pues como digo, que es promocional, no incluye mucha, mucha historia, pero ahora bien, este DLC se divida en 2, ¿vale? En el DLC número 15, que es el Hero of Justice Pack 1, que es este, Héroes de la Justicia Pack 1, y luego el Pack 2, entiendo, ¿no? De ese Pack 2 se ha revelado ya Orange Piccolo, que es Piccolo de color naranja, que está bastante bien, y, bueno, como ya digo, creo que es un parche de DLC. Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 tendría que actualizarse, si planean seguir con el juego cuanto antes posible, en cuanto a nivel gráfico y de rendimiento, y a partir de ahí, ya mirar, aunque es un juego que lleva desde el 2016, y yo creo que es bastante tiempo, hay que cerrar una etapa o dar el salto a otra nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2. A mí me ha gustado el DLC 15, ¿vale? A mí el DLC 15 me ha gustado, no es que me haya desagradado, pero, como ya os digo, se nota que es un poquito relleno promocional, ¿no? Aunque los personajes están bastante chulos, y las capturas de pantalla, las pantallas de carga, también lo están, ¿eh? Las pantallas de carga están muy, muy entretenidas, y muy, muy, pero que muy épicas, ¿eh? O sea, eso todo hay que decirlo, y a mí me tiene todo eso bastante... ¡Ay! Voy a derrotar a Gamma 1. Vamos a ver si se puede derrotar. ¡Lo he derrotado! ¡Oh! ¡Lo he derrotado! En el modo foto. Ha palmado, ¿eh, Gamma? Ahí lo tenéis ahí medio destrozado. Bueno, como os digo, pues eso, a mí me parece un poquito... Un poquito rellenuto. Pero bueno, vosotros, quiero que me digáis vuestros, los comentarios, qué os ha parecido este DLC, si os ha gustado, si no, porque que sea un poquito de relleno, un poquito promocional, no significa que no os pueda gustar, y me lo podéis poner en los comentarios, porque estaría encantado de escucharos. Y, bueno, ¿recomiendo la compra? Hombre, pues sí, porque si tienes el Xenoverse 2, y hasta ahora has comprado todos los DLCs, compañero, este también te va a gustar. Aunque te va a parecer muy corto. El DLC te va a parecer muy, muy corto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo deis al botón de like, o suscribáis, o suscribáis a la campanita. Estoy cansado últimamente porque, con la reforma del piso, os tengo que enseñar muchas cosas, pero con la reforma del piso y tal, se me ha hecho todo como muy pesado, ¿no? Pero igualmente, ya estamos aquí, estamos a tope, estamos a tope de Power para todos vosotros, y espero que disfrutemos, pues, mucho de esta aventura, y de todo lo que vamos a emprender ahora mismo en el canal. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Me despido. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¡Gracias!